Pero bueno, con producciones y la verdad que desde el municipio a través de la Dirección de Cultura agradecidos de que se acerquen los artistas, los trabajadores de la cultura con propuestas artísticas y en este caso la producción y la realización audiovisual de una interpretación que se llama Fui al Río, de un poema de Juan L. Ortiz, se acercaron Luciano Almada y Adriana Chávez profesores del Grupo de Danzas El Federal con esta propuesta de interpretar a través de la música, el canto, la poesía en la Isla del Sol para sensibilizarnos también desde el arte sobre el cuidado de nuestros espacios naturales. En distintas jornadas de trabajo nos reunimos para programarlo y estuvimos un día asedido de trabajo allí en la Isla del Sol con todo el equipo de cultura, trabajando en distintos horarios, viendo las luces, las distintas escenografías que usaron cada pareja y lo disfrutamos muchísimo y sabemos que muchos lo han disfrutado a través de las redes, se estrenó este fin de semana pasado, lo pueden ver tanto en las redes del municipio de Villa Constitución como también en la página de Cultura ABC para disfrutar de esta interpretación libre que hicieron y que realmente es muy bella también por el lugar donde se hizo que es la Isla del Sol. Bueno, y un poco lo mencionaba Joana, hay todo un mensaje detrás de este trabajo que se ha realizado. Bueno, justamente nosotros en una tarde estuvimos en la costa y de la nada salió esta propuesta junto con mi compañera de realizar algo. Nosotros con el tema de la danza poder realizarlo en las islas, ya que durante todo el año fue castigada por el fuego, así que digamos desde nuestro lugar poder realizar algo en ese lugar que es tan lindo, tan nuestro y que lo tenemos acá nomás, poder concientizar de una manera con el arte lo que es nuestra Isla del Sol. Bueno, y ayudó el día, ¿no?, en cuanto a la producción porque los paisajes han sido también uno de los protagonistas en el audiovisual. Gracias a Dios nos tocó una jornada muy linda de sol, estuvimos desde muy temprano con los chicos, casi hasta el mediodía y después volvimos a la tarde, ya después ahí se incorporó Andrés, pudimos hacer unas tomas muy lindas junto al río, así que no, fue una jornada soñada, soñada. ¿Ya se está pensando en algún nuevo proyecto? Estamos junto con el grupo de danza, estamos en una idea de hacer un show, si se puede, por streaming o si no presencial, sobre un show que abarca toda la carrera artística de Mercedes Sosa, así que eso está ahí encaminado y vamos a ver cuándo se puede realizar, así que esperemos que todo se pueda hacer para que podamos presentar este hermoso proyecto que tenemos también. Un movilizante, ¿no?, por la figura de la Negra Sosa con todo lo que eso implica. Para nosotros es un artista que obviamente vive en nosotros, es muy importante y tiene una obra muy rica, unas canciones que te llegan siempre al alma y ella como intérprete es maravillosa, así que para nosotros va a ser un placer. ¿Y yo ahora? ¿Alguna? ¿Alguna? Sí, agradecidos, agradecidos desde el municipio a través de la Dirección de Cultura con el Grupo de Danzas El Federal, pero también agradecidos con Samantha Abrigo, que es una actriz de nuestra ciudad, que lleva a cabo la interpretación del poema, y con Andrés Pulido, el ángel del acordeón, que llevó a cabo la musicalización de este bello poema. También dos trabajadores de nuestra ciudad, reconocidos por su talento y que también estuvieron participando de esta producción. Así que los invitamos a todos a que la puedan seguir, la puedan ver en las redes del municipio y disfrutarla de la misma forma que nosotros lo hicimos con los protocolos, siempre latentes y abiertos también para que todo pudiera salir bien.